Bienvenidos al nuevo proceso en línea de intención de regreso y reinscripción de Camino Nuevo Charter Academy. Usted recibirá un correo electrónico con información de cómo meterse en el sistema. Le vamos a proveer su username, pero va a tener que hacer clic en la opción 2 para poner su contraseña. Cuando haga clic, se va a abrir School Mint. Su username ya va a estar en el sistema y solo va a poner su contraseña. Haciendo clic, metiendo su contraseña, ya está en el portal de estudiante. Va a ver el nombre de su estudiante, la escuela donde está ahorita, el grado y el grado que va a estar el próximo año escolar. Y va a seleccionar el botón verde, Returning, que significa regreso. Va a confirmar si sí en verdad su estudiante va a regresar a Camino Nuevo el próximo año. Cuando usted confirme eso, ahora va a tener la opción de reinscripción oprimiendo el botón verde, Re-Enroll. Aquí va a estar la información del estudiante. La mayoría de la información ya está en el sistema. Es solo de verificar que todo esté correcto. Está confirmando que otra vez esta información es para el año escolar, 2021. Va a verificar su domicilio, información de tutor, contacto de tutor. ¿Cómo prefiere que le contactemos? Por correo electrónico solo, correo electrónico y texto, texto solamente. ¿Cómo prefiere que le contacte? Domicilio de tutor. ¿Cómo prefiere que le contacte? Puede agregar otro tutor o solo dejar uno. Después va a completar el contacto de emergencia del estudiante. Otra vez, verificar la información que está en el sistema está correcta. Con quién vive, si vive con el tutor, otra vez nombre de tutor, información, relación del tutor al estudiante. Y aquí le pide cómo quiere que lo contactemos por emergencia o por información regular. Después va a verificar los contactos de emergencia. Solo puede poner tres contactos. Puede cambiar la relación del contacto de emergencia al estudiante. Contestar las preguntas de otros familiares en la escuela. Contestar preguntas de salud. Certificar con sus iniciales que la información que metió en el sistema está correcta. Y ahora llenar las formas de reinscripción. Otra vez, es usualmente la misma información. Información de madre, padre, con quién vive el estudiante. Contestar las preguntas. Y verificar la información con sus iniciales. Como ve, no se guardó la información de emergencia y todas las preguntas que tengan el ástero tienen que ser llenadas. El sistema no va a dejar meter el formulario si no están llenas. O sea, ya que verificó que todo está correcto y que todo el formulario esté lleno, va a hacer clic en el botón verde hasta abajo, donde dice Submit Forms. Cuando ya haya metido los formularios de reinscripción, no va a tener que hacer nada más. Si tiene más...